Un lujo en este mediodía, porque aparte, viste que hay gente con onda y gente con más o menos, o sin onda. Si hay alguien que tiene onda, aparte de ser un talentoso, un artista querido, popular, actor, cantante, un lujo para nuestro mediodía, alguien con tanta onda, el señor Mike Amigoresta. ¡Qué grande, Mike, es el lujo! ¡Para vosotros! Bienvenido. Bienvenido, chicas. Mike Amigoresta. ¡Bravo! ¡Venga, vuelve! ¡Querido! ¡Sí! ¡Único! ¡Un hombre muy bueno! ¡Un hombre muy bueno! ¡Malca Amigoresta! ¡Hola, hola! ¡Ahí está! ¡Bienvenido, Máhu! ¡Ahí está! ¡Oh, mirá los zapatos, todo, todo, todo! ¡Qué sabrosa! ¡Efectacular! Bueno, la verdad que estamos muy contentos de tenerte acá. Sí, yo también. Cuando decías recién, Rodrigo, la onda, el swing, ¿la tenés o no lo tenés? Un tipo al que lo mensajeás, le preguntás, ¿querés venir al programa? ¿Cómo no? Una mañana dice que sí, al toque, cuando tanto poligrillo hay que pedirle, pedirle, pedirlo. Mike Amigoresta lo resolvió en 24 horas. ¡Bien! ¡Bienvenido, Mike! ¡Cómo no! ¡Cómo no, chicos! ¡Un placer! ¡Cómo no, este programa que lo pispeo por ahí, hermosas las chicas! ¡Gracias! Y bueno, primavera, primavera. Sí, primavera da para festejar. Ahora, Mike, bueno, esta pregunta es obvia la respuesta, pero quería como profundizar un poquito en lo que ha sido para vos la paternidad, ¿no? ¿Cuánto qué? La paternidad, lo que es para vos la paternidad. Sí, la verdad que fue el momento más lindo de mi vida. Para mí la cuarentena va a ser, la voy a recordar como, no sé, el preludio a la paternidad, a la enseñanza constante, al aprendizaje, a estar con Sofía 24-7, con miel, dedicarme a la cocina, que eso también me empujó a que cocinaran. ¿En qué te, bueno, por supuesto cambia la vida absolutamente, pero bueno, en qué te reconoces un buen papá? Me encantaría que hubiera una pandemia que sea benévola, que no caiga a la gente, pero que estés parado tres meses para que te conectes con los vínculos, con la naturaleza. ¿Qué edad tenías cuando fuiste papá? 49. 49. Y decir que es el momento, si hubiera sido antes, fue perfecto, ese es el momento. No, lo antes imposible. Antes imposible. ¿Por qué? ¿En qué estabas antes de ese tiempo? No, 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 porque el hijo es para mí, ¿no? Para mi cabeza, para mi trayecto, es una tesis. Vos no podés tener un hijo cuando vos no sabés qué va a ser de tu vida. Y aún así, con mis 50 años, es duro, tenés que estar muy disponible, es una demanda constante y no tenés que tener deudas con vos, porque si no le escatimás al pibe. Y por qué con Sofía, porque sos un hombre muy amoroso, que ha tenido grandes mujeres acompañándolo a lo largo de su vida, pero por qué con Sofía este proyecto tan hermoso? ¿Por qué con Sofía? Porque apareció lo que en algún momento dije que si aparecía, yo gestaba una vida. Y esto que hablábamos hace un ratito recién, no estaba en mis planes, no tenía la cabeza, soy una persona cómoda, muy cómoda, que le gusta viajar y que toda la vida hizo lo que quiso con su tiempo, que no depender de nada. Y bueno, tenés que estar muy disponible para que eso se corte. ¿Pero te habías imaginado padre en otro momento de la vida? Porque viste que una vez es fantasía y hay otras personas que dicen no y bueno, y llegó. Sí, sí, me lo imaginé, pero si no venía, estaba bien igual, porque entiendo que es una responsabilidad muy grande en esta vida efímera, que entonces te tenés que... Es muy complicado ser feliz, o sea, estar liviano, es muy complejo, aún teniendo lo que querés. Y sos un padre de cambiar pañales, de dar la comida, de cocinar, todo haces, full time, en lo más. Siempre, bueno, siempre un 60-40, 70-30, ¿no? Sí, claro, la madre es la madre. Porque hay algo, y uno también relaja, que por ahí está mal, pero uno delega en esa naturaleza tan divina, y bueno, ahí le agregás más porcentaje a la madre. Pero no duermo, es que si yo no duermo, no disfruto, si yo no me ocupo, no disfruto. No es que no, si no estoy con ella, bueno, ¿qué hago? No, no, obvio. Es el mejor plan, es el mejor plan. Es el mejor plan. No está acá porque no da, estaría molestando, pero yo ni la traería todo el tiempo. Y Mike, ¿qué libertades tuviste como que empezara a limitar, desde la elección claramente, por la llegada de tu hijo? ¿Qué libertades? Claro, propias, las tuyas. Digo, que si, bueno, esto yo hacía, pero hay alguna actividad en particular o algo que antes, no sé, esto de que decías de viajar, quizás los cargas y los... Viajar, el tiempo de decir que me invitan por lo general muy seguido a eventos, a viajes. Y fiestas. Y fiestas, bueno, la fiesta, ya la fiesta, ya la fiesta, viste, a las once ya estoy un poco, estoy somnolente. Pero esto, todo el tiempo preguntar si hay algo, bueno, quién se encarga de miel, si Sofía puede, bueno, y eso, y ahí después se disipa la idea y te queda en tu casa. Y con respecto al... Cuando antes era, sí, esperame, mañana. Ya, estoy yendo, estoy yendo. Esperame que hay vuelta. La picha, todo eso.